¿Cuál es la estructura roja no? No, bueno, bronca y nada, es lo que nos proponemos después, que el domingo, después del partido, que el domingo hay revancha, eso es lo más lindo que tiene el fútbol, así que bueno, el domingo a buscar los tres puntos de un jugador que muere. Te venía tocando jugar poco, 10, 5, 15 minutos, hoy tuviste el partido entero, ¿cómo te sentiste de lo personal? Bien, 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 siempre uno es contento por, uno quiere jugar, quiere jugar de titular, quiere sumar minutos y bueno, estoy agradecido por eso. Te tocó la del palo, la jugada del centro que terminaste, terminaron corrando, posición adelantada, ¿te quedó un sabor amargo de esa jugada? Sí, no sé si todavía nos hay, pero bueno, me hubiese gustado tener algunas más, no se dio así el partido, muy trabado el segundo tiempo, sobre todo, pero bueno, el grupo está unido, está fuerte y vamos a dar pelea. Le pregunto a Martín por el momento del final del partido, que se reunieron todos en el círculo, ahí cerca de la mitad de la cancha, ¿qué se dijo? Que esto sigue, que faltan varias fechas, que el domingo tenemos revancha y el grupo está unido para dar pelea al que sea, esto sigue y gracias a Dios el domingo vamos a tener revancha. Gracias. Chau, muchas gracias.